La religión existe, que los espíritus existen, que Dios existe principalmente sobre todas las cosas, pero que todo el mundo no trabaje igual, porque lo que más se necesita para trabajar la obra espiritual y material, lo que se trabaja es contar con Dios y después con los espíritus. Yo primero hablo con Dios y después con los espíritus. Y un respeto y un seguimiento a lo que uno conoció. Yo tengo 80 años y no he dejado de llevar mi sistema. Nada es pago con nada. Y cuando las cosas se hacen de corazón, no hay pago. Yo tengo 80 años y gracias a Dios y a los espíritus, yo todavía puedo ayudar a las personas. Puedo ayudarlas, pero con la verdad. Porque verdaderamente, como está la cosa hoy, todo es brujería. Pero hay cosas que he venido, que ya tú vienes con tu problema y tú tienes que pasarla. Porque cuando uno nace, nace con el libro de la verdad. Entonces hay gente que se pone nerviosa según los problemas que tengan. Se ponen nerviosas y mucha gente se aprovecha del nerviosismo, del susto. Pero no. Yo hablo la verdad. Si hay algo malo, se dice. Pero si no hay nada, también hay que decirlo. Porque ese es el respeto que lleva lo que es la religión de Uruguay. El que quiera, el que venga aquí a la casa, yo primero tengo que contar con los espíritus y ver el problema que tiene. Si tiene algún problema que yo pueda resolverlo, hay que resolverlo. Y después, veremos a ver por el camino. Pero por lo menos hay que resolverlo. Si la persona llega sin nada, si llega sin ropa, tú le tienes que poner la ropa. Tiene que decir esto, que ya habrá un espíritu, un guía, un protector que todos lo tenemos. Los niños nacen con un espíritu, con un guía que lo manda Dios. Y después, pasar por el espíritu. Porque no se puede decir, te voy a mandar esto, te voy a mandar lo otro. Pero no. Hay que preguntar primero, ¿qué tiene? ¿Qué se le puede hacer? Si hay que hacerla, porque no está de Dios que se muera, se hace. Pero si no hay que hacerle nada, pedirle a Dios y a los espíritus, que son los que saben, por lo que tú vas. Me acuerdo como si fuera ahora. Tengo 52 años de santo. Pero cuando me hice santo, me lo hice por necesidad y porque estaba enferma. Y no había cómo hacer. Te estoy hablando, te estoy hablando, hay media de mi tiempo. No tenía con qué comprarme un vestido, no tenía con qué comprarme los zapatos. Mi madre no tenía con qué ayudarme. Y me hicieron mi ropa de tela y estaba de funda. Y la única ropa buena que yo llevaba, porque siempre se usaba eso, que la ropa del trono, del día de un medio, era bonita. Y nosotros nos sacrificamos porque esa ropa, pero lo demás era, te la desaba. Todo fue muy humilde y gracias a eso, yo me hice santo humildemente, porque en el itaque se hace, que se hacía en el tiempo de antes, si salió una letra cuando le salió a mi niña, que tenía 4 o 5 años, y cómo yo le hice santo a mi hija, teniendo yo un mes de santo. Yo no tenía nada si no tenía para ser santo. ¿Cómo lo hice? Porque los mismos santeros se pusieron entre todos y dijeron, ¿cómo la chiquita va a prender a su hijita? Que a lo mejor no pare, hermano. Y así mismo fue, nada más que fue la única hija que parí. ¿Quién me la salvó? Dios, el Espíritu primero y el santo. Pero con ayuda de quién? De la misma gente que estaban compartiendo y haciendo de mis santos. Y dijeron, nadie me quiso cobrar nada para que, y ayudarme con lo que habían ganado, para ser mi santo a mi hija, para salvarla. Y entonces, hoy, mañana y nunca voy a dejar de creer en Dios, ni en los espíritus, ni en los santos. Porque mi hija se hizo santo, yo con sacrificio, y mi hija se lo hizo de gratis. Porque la misma gente que estaban trabajando para mí, para hacerme mi santo, todo el mundo dejó su dinero y dejó sus cosas para ser santo. Yo no tengo que creer en ahí, yo tengo que creer en mi hija. La mamá me enseñó a creer en los espíritus, los espíritus existen. Existen los espíritus, existe el santo. Pero principalmente, ante todas las cosas, existe Dios. Ese gran arquitecto que nos da todo, la vida, nos da la luz. La luz más linda que la que nos da Dios a nosotros. Es una luz divina. Yo cada vez que voy a poner una cosa aquí, ahí me, yo lo presento primero al sol. Y por eso todo me ha venido. No he engañado nunca a nadie. Y cuando se pueda hacerse algo, el cubano lo lleva. Pero si no lo lleva, yo no engaño a nadie. ¿Es para ganar un peso? No, mi vida. ¿Para qué? Si de todas maneras, el que es pobre, el pobre no va a salir. Pero por lo menos va a tener la tranquilidad de que no le ha hecho daño a nadie. Y no le va a faltar las cosas. Bueno, las características de la hija de Yema ya dicen que ya tienen, yo tengo hecho la Santísima Virgen de Regla. No sé qué se hace, pero tiene sus días que se vuelven como locas porque hablan sin saber lo que hablan. Gritan, gritan y forman los supes. Y después, con hija de la dueña del mar, la dueña del mundo, se llama la Santísima Virgen de Regla. Esa es la que lo arregla todo. La gente, todo el mundo ahí me dice, voy a ponerle la calidad de cobre, voy a ponerle porque voy a coger un avión. No, tú vas a coger un avión que es un avión, pero tienes que pasar por encima de Yema ya y por encima de Yema ya no se va nadie. Esa es la madre del mundo. La Santísima Virgen de Regla, la dueña de todos los mares y las hijas de Yema ya cuando sienten una cosa, por eso pecan a veces. Lo dicen todos, gritan. Y si tú le debes algo, gritan y te dicen, tú me debes o tú hiciste, ¿entiendes? Ellas se abren así, las sillas de Yema ya se abren. Son locas, de momento. Según está el mar, así se ponen ellas. Así son las sillas de Yema ya. Lo primero que hay que hacer es un registro espiritual. ¿Por qué? Porque viene el espíritu o la persona regida por un espíritu, registra a la persona. Fulana de tal, miente el nombre de fulana de tal. Y lo pone en la olla y entonces los muertos te ponen el problema de él. Te ponen el problema que trae esa muchacha, ¿te entiendes? Yo me siento a coger su hijo, a coger lo que trae esa muchacha. ¿Por qué está así? ¿Por qué está asado? Si se puede mover, si ella tiene un movimiento, que no puede ir ese movimiento, porque todo el muerto lo presenta. ¿Entendiste? Robarla es que cuando el espíritu te vea y te mande hacer un despojo, te hace el despojo, pero si te roga la cabeza no te la puedes mover. Hasta el otro día, ¿te entiendes? Porque la cabeza lleva coco, cacao, cascarilla, según la necesidad que tenga la cabeza, porque la cabeza pide. Porque tu cabeza, si te la van a robar porque tienes un trastorno en la cabeza, tienes un problema en tu trabajo. Tienes una cabeza cargada que tienes que hacer, ya no se roga por eso, como no se roga, mira, un pecado no, 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 no. Pero eso solo lo dice la madrina, el padrino o el babalado, ¿verdad? No es por voluntad propia. También hay personas que tienen sus cosas propias que la llevan por buen camino. Hay personas que van a casa, la gente teniendo un protector, todos tenemos un día un protector, y el protector te ve pasando trabajo y te pone, no sabe nada, pero se le mete en la cabeza que se estaba robando la cabeza, y el mismo muerto te lo pone, se le mete, se le mete, coño, yo soy niño que me estaba robando la cabeza. Inventa cualquier cosa y ponte en la cabeza que eso es para salvarte, y el mejor que la gente te va, ya que tú mismo. Este espíritu que tiene que ver con la caridad del cobre, se dedicaba en la calle a estar tirando cartas para ganar su dinero. Ella no era una gente santera, este espíritu es de Oriente, estas son las marajas de ella, mira. Este espíritu se llama Marrufina. Esta es una Francisca, que tiene que ver con la Santísima Virgen de Regla. Esta es africana, representa el mar, por eso le tengo que tener la palangana, con los patos, para ese espíritu. ¿Entendiste? Porque ya trabajaba así. Porque después es para quitarse cosas malas, ¿te entiendes? Que alguien le diga que tiene echado, pero ya no se puede creer en la gente. La gente hace cada cosa. Y me quedo, no, el mismo me con eso, porque la gente... Estoy grabando. Me dice, óyeme, esa vía una chismota, esa vía... Y me dice, óyeme, esa vía una chismota, esa vía una chismota, esa vía... Y me dice, óyeme, esa vía una chismota, que sea una chismota, por eso le da la chismota.